No, pero déjenme les digo una cosa. Me pasó con Luis Miguel lo que yo creo que no me pasaba con muchos, o con nadie. Se me olvidó que estaba yo reporteando para mi primera mano. Ahí estaba yo gritando, llorando, emocionada. Y cuando de pronto se me acuerdo, digo, a ver, ¿qué está sucediendo? Y se me acuerdo que hay muchísimas fans que estaban afuera. ¿Y qué estaba pasando afuera? No, 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 señores. La fiesta de afuera, la voz de Luis Miguel, no solamente trasciende de fronteras, trasciende los muros de una entrada de concierto. Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. Es simplemente diferente, si tú la ves, no es que amigo como hermano. Arrancó la gira internacional de Luis Miguel con el primer concierto. Solo 15 mil pudieron presenciarlo en vivo. Pero si la voz de Luis Miguel traspasa fronteras, su concierto fue más allá de las butacas. Afuera, un grupo de fans también disfrutaba, a su manera, del fenómeno solar. Entonces yo daré a ver la vuelta y me iré con el sol cuando muere la tarde. Gracias a los lives que el público transmitía en tiempo real en sus redes sociales, el concierto se extendió y el ambiente también. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ven? Lo amo, lo amo. Una belleza. Lo amo. Es hermoso. Ustedes están afuera, pero tienen entradas. Tenemos entradas para mañana, pero hoy es el primer día. No, yo no conseguí. Yo soy de Tucumán, vine y no conseguí. Pero mi hija consiguió hoy, mi hija está adentro. ¿Pero por qué están aquí en el frío si mañana tienen entrada? Porque lo amamos, queremos estar con el primer día, había que estar acá. ¿Reconocen a Luis Miguel? ¡Oh! ¡Sí! ¡Obvio! Otro total. Al inicio, su imagen la sorprendía, pero su voz la reencontraba con el ídolo. ¿Y cómo lo ven? Precioso. ¿Hay quien duda de que sea él? Está distinto, pero no, para mí es él. Canta igual. Sí, tiene la misma voz, estaban diciendo en los comentarios. ¿Y qué es lo distinto? Está más flaco, la cara por ahí. Hacer resonar la voz de antes con la imagen, pero ahora ya está, ya lo logré. Sí, fue difícil al principio. Porque uno lo veía y lo escuchaba y como que parece que no se juntaba. Pero ahora ya sí, es el mismo y canta todo igual. Entonces yo daré la media vuelta. Alguien llevó una bocina a la fiesta afuera, no le pedía nada al concierto. Al igual que adentro, afuera, el mariachi fue lo más aplaudido y celebrado. ¡Vamos, mariachi! Igual, igual esta chica guardó los vivos. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡México! ¡México! ¡Rá, rá, rá! Paciencia, resignación y en algunos casos, inconformidad. Esta es la primera vez en mis 34 años que no he podido ver a Luis Miguel. La venta de entradas, la venta ilegal, la gente que viene de otros países, que compra todos los días de Luis Miguel, con paquetes, con viajes, estadías. La gente hoy se quedó sin el recital 1, 2, 2. No dejaron entrar a la prensa y aparte la venta de entradas fue toda online, tenías que estar online. Ven, entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco una mujer. Adis, qué ambiente, qué gozadera por ahí, es una fiesta tal cual, pero creo que también habías visto, pues, la prensa, los programas y demás, cómo reaccionaron al respecto del regreso de Luis Miguel. Ok, claro. Déjenme nada más les comento. ¿Tenían mejor lugar las chicas de afuera? Bueno, por ejemplo, yo que estaba adentro, a mí me tocó del lado derecho del escenario. Yo veía a Luis Miguel a la izquierda, no tenía muy buena toma. Pero afuera, cuando me salgo a ver qué estaba pasando, que ya hay que reportear, estaban sentidos en un programa de escuelas y una gente de personas que estaban en un lugar privilegiado pasando en live, en redes sociales. Y eso lo vimos de manera internacional. ¿Qué sucedió el día de hoy? Bueno, pues, el día de hoy yo voy, además de levantar mi denuncia por el celular que me robaron, empecé apenas pude a buscar en los periódicos nacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Luis Miguel no era la nota de portada. Esto me llamó muchísimo la atención. La prensa de Argentina, de Buenos Aires, no consideró una nota de portada el arranque de la tira internacional de Luis Miguel. En interiores, un espacio generalmente de una media plana o un cuarto de plana a lo mucho. Eso fue lo que la prensa de Argentina, de Buenos Aires, dedicó a Luis Miguel. Miren, ahí está lo que yo estaba viendo en la mañana y le preguntaba a alguien que extendía, ahí está, periódicos. Y me decía, es que es lo normal, Luis Miguel está tan alejado de la prensa que ya no lo persigue tanto. Por lo mismo yo decía, ¿por qué hace unos tres días éramos solamente tres medios siguiendo los pasos de Luis Miguel? No es como el mismo. Digo, ya si a Luis Miguel la prensa le hace el fuchi por las vallas que pone, pues esto que le sirva a todos los demás para que se vayan ubicando, si quieren estar alejados de la prensa. Y no es que sea la prensa, es el contacto con gran parte de su público, sigan así. Y también sabes que, Adis, yo creo que un primer show es bueno presentarlo, pero también se presta a mejorar cosas. Todo en la vida se puede mejorar y magnificar. Y yo creo, y lo comentaba cuando estábamos viendo las imágenes fuera del aire, y les decía, ese momento icónico que te hizo llorar de escuchar a Luis Miguel con Michael Jackson, creo que valdría la pena una gira que es tan cara y que es tan imponente e importante, ¿por qué no quitar las fotos de disolvencia y hacer, como le hacen en muchos shows norteamericanos, que hacen un nipsing con el artista, como revivirlo, y tendría mayor impacto? Y es a lo que voy, es lo que esperamos de un Luis Miguel después de cuatro años, y tenemos que exigir para que mejore y tenga un nivel mucho más alto del que ya tiene, si no siempre va a estar con lo mismo. ¿Sabes qué? Pudo haber hecho un holograma con Michael Jackson. Claro. Ahora se lo dicen, es una gran idea, y para lo que él ha estado generando, miren, estaba platicando con gente del mariachi de Tecaliflán, Margas de Tecaliflán, me estaban diciendo que serán, poniendo a Mar, Margas, 60 fechas ya contratadas. ¿Cuántas? El dinero que implica, la derrama económica que implica para muchas familias, este concierto del nivel amerita que... Adis, ¿cuántas fechas confirmadas? Martín. Adis. Se está cortando. Se está cortando. No, estamos perdiendo a Adis. La perdimos, perdimos la nacionalidad mexicana, ya es argentina, y ahora perdimos la conexión con ella, no puede ser. No puede ser, Dios mío, ¿qué más? ¿Hasta dónde, Luis Miguel, vas a llegar con esto?